I hope my baby is still my baby true Entonces dime, ¿cuál es su plan? Mi padre me ha confirmado la traición de uno de nuestros aliados Y es su misión acabar con su vida ¿De quién estamos hablando? La libélula Esto es lo que le ponen a venta ¿Cuánto nos van a pagar por esto? Mi padre y yo le vamos a pagar un montón de dinero por matar a la libélula Yo te triplicaré la paga Supe que su cumpleaños es la siguiente semana Solo mátame a esos hijos de perra Tenga, su favorito Muchas gracias, Walsh En un par de horas me lo voy a tomar Ay, Walsh Oye, te noto un poco nervioso esto ¿En serio lo hay? Sí, te veo más serio o algo así En el trabajo, es algo complicado esto Arréstela ¿Saben? Por lo que ustedes hacen tan bien deberían ser arrestados Observar tu voz, estoy a punto de cumplir mi sueño de matar a una persona con un tiro de golf Lamento decirte que tu sueño no se cumplirá hoy Hazlo Ok Está muerto Y el hijo lo estará en unos momentos y tómale bien lo que le diste Bien Yo me encargo del padre Gracias por tu ayuda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!